Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de mantenimiento del equipo de cómbuto, mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de impartir este curso. El día de hoy vamos a comenzar con algunas prácticas de ver partes de la placa y contenidos con respecto a ello, ¿No? Bien. Comenzamos entonces con el ejercicio que se encuentra en la página número ochenta y cuatro de la guía, que ustedes lo pueden descargar del aula virtual. Bien, como vemos, el primer ejemplo nos indica lo siguiente, ¿No? El siguiente diagrama se señala las partes de la placa base. Como vemos aquí, las indicaciones de la placa por letras y sus respectivas descripciones de ¿Ok? Aquí podemos encontrar todo ello con respecto a la placa y todas sus partes, todas sus conexiones. ¿Ok? De igual manera, acá tenemos otro ejemplo en el cual ustedes van a desarrollar. ¿Ok? Este ejercicio nuevo. Explico lo siguiente. Vemos aquí el modelo de la placa. ¿Ok? DG treinta y uno PL. Modelo de la placa, el código de la placa. Tenemos acá una variedad de letras que distribuye, ¿Sí? Que nos indican justamente las partes y nosotros tenemos que señalar cómo se llama cada uno de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte inferior vemos un pequeño, una pequeña tabla, un tablero, con los ítems y las descripciones que nosotros tenemos que apuntarle. ¿Correcto? Entonces, les explico de qué manera vamos a desarrollar esta actividad. Para comenzar, tenemos aquí el modelo de la placa. ¿Sí? Esto ayuda bastante. Lo que ustedes van a hacer es esto. Van a copiar el modelo de la placa. Si gustan, lo digitan, como usted desee. Van a ir a tu navegador favorito. Ejemplo, voy aquí, este navegador, que tengo varios. Vas a Google, al buscador que sea de tu agrado, vas a pegar o digitar tu modelo de placa. ¿De acuerdo? Si gustan, lo digitan, eso queda tu criterio. ¿De acuerdo? Luego de ello, vas a hacer esto. Espacio, y vas a digitar acá justamente manual. ¿Ok? Vas a buscar el manual del modelo de dicha placa. ¿Correcto? Así que sígueme la secuencia, esto es lo que vas a hacer. Listo. Ahora, lo que te recomiendo es que vayas a la primer enlace. De doble doble Intel. ¿Sí? Intel punto la supports articles board and kit. ¿Ok? Manuales y guía, especificación de la de store board. ¿Ok? Especificaciones manual, guía y especificaciones de tu respectiva placa. Coincide con tu modelo, cortéjalo. ¿De acuerdo? Sí, está correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vas a ingresar aquí. Clicas. Y te lleva a la página oficial. Aquí. Unos puntos a tomar en cuenta. ¿Sí? A indicarles muy paralelo a lo que es el curso de soporte que les va a servir a ustedes como cultura y como seguridad informal. Primero, cuando ingresas tú a la página, vas a visualizar acá en la parte inferior. Perdón. Superior. ¿Sí? Pero esta pestañita. Un pequeño candadito. ¿Sí? Un pequeño candadito. ¿Qué te indica ese candadito? Que estás en una página segura. Dos. Cuando estés aquí en el enlace, des clic, vas a ver este protocolo. H-T-T-P-S. ¿Sí? Que te indica que estás en una página, en un enlace seguro. ¿De acuerdo? Pocas palabras que estás en la página oficial, en la página real de Intel. ¿Ok? Listo. Entonces, verificado con la veracidad de que todo está siendo legalmente fiable y es real, esta página, vamos a buscar esta información, ¿No? De Stonewall Intel, modelo de G31PR. Especificaciones técnicas del producto con respecto a la plata. Actualizaciones de la especificación. Yo te recomendaría que vayas a esta opción. ¿De acuerdo? Le doy un poco de su. Para que te puedas orientar. Pero que tenemos el mismo enlace. ¿Ok? Guía de del producto formato PDF. ¿Ok? El tamaño y el año esto no importa. Esto es lo que quiero que tú te tomes en cuenta. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tú descargues para poder interactuar. ¿Ok? Ahora, ¿Por qué no te recomiendo la primera opción? ¿Sí? Porque esta es chupas específico con el modelo de placa del que tenemos para que razonar la guía sin que te sobre ni que falte ningún hito. ¿Ok? Entonces, te invito a que tú lo descargues. Yo te indico. Esto lo hago con la finalidad que tú puedas orientarte y encontrar las características de una placa. ¿De acuerdo? Que una placa un poco antigua, como esta placa que vemos, dos mil siete, una placa actual. ¿De acuerdo? Tú puedes encontrar el manual y puedes interactuar para ver las características, cómo conectar sus respectivos periféricos, cómo conectar sus respectivos cables o conexiones, el panel frontal, el audio, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Nos da acá la bienvenida, nos confirma que es la guía del modelo que vamos a trabajar. Genial. Lo que hacemos es interactuar aquí y buscar justamente la plaquita, que por aquí está. ¿Sí? Aquí está. ¿Listo? Tenemos this. Toe board components. Componentes de la placa. ¿Sí? Tenemos los componentes del perifígico externo que nos indica, ¿No? Esto va para el mouse, para el teclado, para la pantalla, conexiones de USB, conexión con internet, conexiones con los altavoz. ¿De acuerdo? Acá nos muestra todo esto. Bien. Esta es nuestra placa. Lo voy a llevar aquí. Bien. De este ladito. Ahí va. Tengo por aquí. Este lado. Listo. Por aquí, al otro lado, la plaquita. Le bajo un poco el zoom. A la plaquita. Y vemos, son dos gotas de agua. ¿Sí? A, B, C, D, F, G. Igual acá. Por acá tenemos de la Z a la T, de la S a la N, de la N a la H. ¿Sí? Tal cual. Dos gotas de agua que el modelo en la plaquita. ¿De acuerdo? ¿Qué información necesitas? Acá lo tienes. Acá están los sitios. ¿Sí? Acá lo tenemos como label, etiquetas, description. Ok. Label and description. Ok. Etiquetas y descripción. De la A a la Z. Y tú tienes tu pequeño recuadro por aquí. ¿No? Listo. ¿Cuál es tu actividad? Buscar justamente esta información. ¿Sí? Y transcribirlo aquí. Ahora, lo que te solicito es que hagas lo siguiente. Al momento que tú transcribas tu información, ¿De acuerdo? Quiero que tú lo realices, ¿Sí? En español. Eso sí, te pido que hagas ese pequeño cambio ligero con respecto a ello. ¿De acuerdo? Quiero que lo cambies, por favor, o busques lo mejor posible, porque es batería, conectores, conectores, que tienes, ¿Sí? Tranquilamente puedes ir aquí, a internet, por ejemplo, buscas el traductor que sea de tu gusto. ¿Ok? Traductor. De cuál tipo si eres más fiable. Y listo, ¿No? Digitar y buscar la mejor traducción posible. Con respecto a ello. ¿Sí? Entonces, aquí va la solución a la primera placa. Listo. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a seguir. Acá quiere otra pestañita. Ha generado otra pestañita. ¿Ok? Nos revisamos. Vamos con la segunda plaquita. Igualmente, acá tenemos la placa DP cuarenta y tres. ¿Sí? Igualmente. Si gustan los dígitas, yo lo voy a copiar únicamente. Voy a ir aquí al navegador. Es su ventanita de búsqueda. Su opción de búsqueda, su barra de búsqueda. Lo pego igualmente. Busco el manual. Enter. Igualmente. Igualmente. Vemos aquí. Indica, ¿No? ¿Qué es? TP cuarenta y tres TF. Ok. Ok. Coincidencia absoluta. Clickeo. Igualmente. Recomiendo ir. Guía del producto. Si te gusta, descárgalo. Igualmente. Busco el modelito que está por acá cerca. Y acá está. ¿No? Tenemos nuevamente. Dos gotas de agua. Mismo modelo. Y sus descripciones. Está por ahí. ¿No? Table 2. Intel. Desktop. Board. Modelo. Tenemos los labels. Description. Nuestros ítems y covers. ¿Sí? Coinciden. B. Conector. Acá está. B. Lo que acá denomina como header. ¿Sí? Se interpreta como conector. ¿De acuerdo? Entonces tienes ahí una traducción que te voy a dar. ¿Cuánto tengas que dar? Procesos fan header. Que es conector. Conector. Fan. De proceso. ¿Ok? O lo buscas en internet y le das la mejor traducción que tú des. ¿De acuerdo? Entonces acá tienes. Igualmente. La solución. Así de práctico. Así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Por aquí hay alguna placa más que nos acompañe? Sí. Una tercera plaquita que nos acompañe. ¿Ok? Mismo proceso. Ya les muestro que todo está muy sencillo de encontrar en internet. Poder de la quita. Le das pestañita. Va por acá. Lo vas a pegar. Espacio. Dígitas. Manual. Enter. Y buscas. Manual. Guía. Especificaciones. El mismo contexto. Igual. Vanguero. Crescat. Mismo modelo. DH55TC. Clicas. Esperas un momentito. Y vas a crear. Guía del producto. Clicas. Igual. Ok. Esperas que cargue un momentito. Te deslizas. Y te das cuenta. Todo coincide. La misma página está la plaquita en los tres manuales. Así que difícil que te pierdas. Difícil que te confundas. Dos gotas de agua. Lo mismo. Y acá está. Toda la información que necesitas está ahí. ¿Te das cuenta? Qué práctico. Qué sencillo. Solamente necesitas introducir cierto contexto. Y listo. ¿De acuerdo? Ahí está la solución. Porque por aquí ya vamos a otro ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienes tus tres actividades para realizar. Tienes tu plaquita. Tienes tus conectores. ¿De acuerdo? Igualmente por aquí. ¿Sí? La plaquita. La plaquita y plaquita. Toda su información con respecto. ¿Correcto? Todo esto lo encuentras de manera muy sencilla, rápida y puntual en internet. ¿Sí? A ver. ¿Alguna consulta con respecto a ello? ¿Qué quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? ¿Los escucho? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Para que puedan comenzar con su actividad? Todo claro. Ok.